El área de conservación La Amistad Pacífico desarrolla diferentes operativos antes, durante y después de Semana Santa, con el fin de proteger los recursos naturales. Los parques nacionales y áreas silvestres protegidas se mantienen abiertas. Esos operativos incluyen retenes, atención de denuncias y más. Además, en la institución hacen un llamado a la población para que si visita esos sitios no extraigan ni flora ni fauna. Los operativos los arrancamos de previo, o sea, no esperamos la propia Semana Mayor, sino más bien la semana anterior. Ya desde esta semana, el fin de semana, tenemos ya organizados los patrullajes, los operativos, que es a nivel de toda la región brunca. En el caso nuestro, como área de conservación, Pérez Celedón, Buenos Aires, Coturuz, pero sabemos que en el caso de OSA también tiene sus operativos fuertes. Este año también tenemos el apoyo de instituciones hermanas que nos están ayudando al proceso, como es el Ministerio de Seguridad Pública, lo que es Cruz Roja y otros centros que nos van a permitir un poquito más la extensión. Hay de todo tipo de operativos. Es importante destacar y resaltar que no solo el tema de control estrictamente dado, por ejemplo, en el caso de productos de temporada como es la palma o el palmito de palma real, lo que es madera, control de cacería, control de extracción de flora silvestre. Por ejemplo, es muy dada la floración de orquídeas para esta época. Es muy dada, digamos, de que ya los nidos, en el caso de los cetácidos, como son pericos y loras, ya puede darse un robo, digamos, de los pichones de los nidos, entonces estamos controlando mucho. También está el tema de pesca de manera ilegal. Igualmente se controla el turismo ilegal. Lo que es la pesca como tal, recordemos, digamos, de que hay instrumentos prohibidos, artes prohibidas como utilización de veneno, arbaletas y otras cosas, ¿verdad?, trasmayos en los ríos y en las quebradas, entonces todo eso también lo controlamos. Pero aparte de eso, también estamos controlando lo que es el turismo ilegal. La gente sabemos que va de vacaciones, la gente sabemos de que de alguna forma quieren un poquito, digamos, de salir del estrés de la pandemia, pero hay que recordarles que, por ejemplo, nuestras áreas protegidas y el patrimonio natural del Estado tiene regulaciones donde usted tiene que entrar bajo un sistema de modalidad de reservación y otros, ¿verdad?, o comprando la entrada y muchas veces organizan giras a sectores donde no se permite el turismo o de forma ilegal están entrando. Entonces también esa cobertura con el tema del turismo ilegal vamos a estar atendiendo, donde lo que se le hace es una notificación a las personas, ¿verdad?, y si es reincidente puede incurrir en el delito de desobediencia de la autoridad. Para esos operativos ya está el personal listo. Bueno, nosotros tenemos el personal suficiente, ¿verdad?, porque en este caso estamos desarrollando, por lo menos en el caso normal, al menos un 50%, digamos, del personal nuestro como área de conservación va a estar destacado, todo lo que son las subregiones de Pérez Celedón, los parques nacionales de Chiripó, la Amistad, pienso que deberíamos estar con un total de unos 30, 40 funcionarios dedicados, digamos, a los operativos de control de Semana Santa en sus diferentes circunstancias. En el área de conservación La Amistad Pacífico, esperan que las personas respeten y eviten multas por incumplir la ley.